Amigos, bienvenidos nuevamente al juego de Conde, yo soy Conde, y estamos nuevamente trabajando lo que es Metroid Dread, tratando de no morir en el intento. Vamos a tratar de usar nuestras nuevas habilidades, para, pues, seguir avanzando y ver que más nos vamos encontrando en este. Ay, no voy a hacer. Ay, no traigo, ya no resisto. Ay, destruyete, y bueno, sí, recupero un poco la energía. Como de costumbre, hay que recuperar un poco de ritmo. Debería dejar poco tiempo sin jugar. Pero bueno. Ok. Pues vamos a teletransportarnos, y esperemos no morir en el intento. Hay que esperar un momento a que caer. Esperar un momentito en lo que... No voy a dormir. Ok. Ya, llegamos al otro lado. Veamos brevemente hacia dónde debería ir. No hay alguna estación para recuperar energía. Esto es de municiones. Pues no, vamos a poner aquí. Bueno, no sé dónde tengo que ir, en todo caso. No recuerdo si ya podía ir hacia acá. Ok. Sí. Bien, por ahí. Sí. Bien. Bien. no resistimos voy a morir lo que pasa por falta de atención bueno como dije aquí no vamos a estar salvo que perdamos mucho tiempo no vamos a estar editando cada vez que algo salga más ahora si que vamos avanzando ahora es para lo que somos ok no puedo ir así aquí no, aún más bien entonces a ver hacia donde tendremos que ir pues el único camino que veo es hacia acá abajo veamos si nuestras nuevas habilidades nos ayudan a avanzar un poco más aquí no aquí no no, sí estábamos donde estaba Kray el jefe creo que no veo nada más hacia acá abajo pero parece que no es el momento me amé un poco hacia acá y esto solamente se hacía un poco a doblado y esto se debe recuperar un poco de crecimiento bueno, bueno, está bien bien muy bien o intento uno grande bien, otro grande no importa que sigan saliendo otro grande, ya casi espero que seamos que aquí no haya donde ir probablemente si tenemos que ir otra vez hacia acá lo que puede pasar es que bueno cortemos un poco la si esto se pone en el plano aburrido o no podemos avanzar como parece que es el caso y ver a donde continuamos bueno volvimos aquí a la zona de Dairon vamos a ver podemos volver a podemos encontrar otro camino por aquí por lo menos aquí así que no ah no si, aquí si hay forma de avanzar ay dios ya no ya no lo esperaba muy bien, vamos a bueno aquí parece ser que hay algunas lugarcitos a los que podríamos ir ahora vamos a vamos a si te disparas más rápido jeje digo para no sufrir daño innecesario vamos a ver nos parece que subimos un poco de vamos a ver 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 un momento por un momento por un momento andaba olvidándose andaba por ahí hay que tener cuidado porque este es el veloz está aquí muy cerca vamos a ver por lo menos a que se vaya un momento bueno eso sirve para cerrarle la puerta ok acá hay unas zonas que no explodan hemos explorado bien como dios muy mal a ver de dónde empezamos otra vez necesito mejorar ese timing realmente pero no me hacen repetirlo todo ahí está muy despacio deja lo que se vaya lo vemos con cuidado muy bien ok por aquí anda ok aquí anda vamos por acá le damos alguna zona no explorada sí pero creo que aún no puedo llegar no puedo llegar ok vamos a ver qué más vamos a revisar qué más no podemos encontrar como dije tratando de no morir en el intento por una vez le vamos a escapar no 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 por una vez hay que planear bien esta maniobra ok parece que el punto donde trato de llegar es allá y ya y ahora y aquí sí vamos a ver bien nuestras habilidades vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver no eso aquí está bueno que se vaya vamos a ver aquí ok hay que esperar un momento Si viene justo hasta acá Si porque de todas maneras esta habilidad como sea no elimina ni el peso El peso de San Luis Y creo que realmente no debe haber llegado por esta zona Creo que vamos a tener que llegar otra vez por la parte de abajo Ok, vamos a ver como llegamos por ahí A ver, volvimos a este punto Donde recibimos la información Vamos a ver Va a estar viendo morir en el intento Hay que moverse más rápido Voy a entrar aquí Aquí tenemos una estación de energía, muy bien Si hacía falta Hoy volvemos a la zona del nene Muy bien Aquí hay que tener cuidado Ok Ok, ya al menos aquí no me localizan Creo que se vaya Vamos a ver Cómo voy a entrar No me agarrar Tampoco Entonces se va a entrar ...de cualquier lado... ...prácticamente... Ahí estoy una nalga... ...una salida... ...por aquí... ...ahí también... ...no tengo... ...bondas... ...que hay así acá... ...son ADN... ...de cualquier parte... ...de cualquier parte... ...una ahí... ...una cerca... ...una cerca... ...una... ...ah... ...ok... ...vamos a escapar... ...por un momento... ...no... ...no... ...no será... ...tanta... ...no... ...a veces... ...es más rápido que otras... ...bueno... ...ya... ...ya iba... ...no vi la mina... ...tenemos que repetir todo... ...sí... ...ok... ...no... ...no logramos... ...no logramos... ...detenerlo... ...como que me cambio un poco... ...no tiene siempre exactamente... ...el mismo ritmo... ...y anda cerca... ...no logramos... ...no logramos... ...hay que... ...hay que... ...estar... ...preparados... ...y... ...no logramos... ...señó la cerca... ...oh... Escondámonos. Vete de aquí. Se aleje. Lo mejor es que no exploten las minas. Vete de aquí. Vete de aquí. No, por qué. Escapar. Ahí estamos, ahí estamos. Hay que mantenernos. Fuera de su vista. Vete, no es eterno esto. No está cerca. Eso no es divertido, ¿saben? Está bien. Y tenemos que volver a intentar. No está cerca. No demasiado. Pero está cerca. No está cerca. Esto también va a traer. Esto también va a traer. Debe ser posible. Ok, aquí hay una salida. Hay que tenerlo en cuenta. Esto ayuda en algo. Ok, salimos del área. A ver si se pueden destruir esas cosas. No veo que para ayudar mucho. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Explora, supongo. No necesito nada. Ahí arriba un enemigo. Mucho. Ok. Por ahí. Aún no puedo pasar. ¿Cuál será la salida correcta? Vamos a averiguar. Ok. ¿Qué son estas cosas? Es que causaron más daño de lo que tenía previsto. Parece que aquí tampoco puedo hacer nada. Ok. O sea, sí. Pero. Ok. No me lleva a ningún lado en este momento. No me lleva a ningún lado en este momento. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver las siguientes. La otra salida. Ahora sí. Creo que está en las bases de armas. No hay energía. Creo que hay que. No. Por un momento no puedo hacer nada ahí. Quizás si no hay nada oculto. Aquí hay otro camino. Esto que nos lleva. Muy bien. Creo que ya podemos recuperar la energía de la zona. Así es. Excelente. A ver. Esto que nos lleva. Excelente. A ver. Bueno. Que ya funciona. El lugar que pase. Acá arriba. Y algunas cosas ocultas. Que por acá. Ok. He salido al lugar donde estaba. con la misma. No. Ya recordé. Ya recordé. Ya recordé. Ok. hay que ver un poquito despacio ah es un poco más rápido tipo baja vean, o sea baja un un tanque y medio si, por lo menos bueno, me da donde juntarme creo que hay que estar preparados si mal vale, espero un tantito como dije escapamos rápido y nos quitamos bastante del problema muy bien ya habíamos estado por aquí creo que aquí no nos dejaba mucho poder vamos a explorar las otras zonas aquí es no, no es que ese rato estaba lleno más fuertes más información por lo que veo vamos a tratar de no estar muriendo jajaja ah, pues bien es el mapa ok no, pues sí si hay varias cosas a ver se ve un poco más pequeña el área de acá y bueno las bombas finalmente después de tanto tiempo me cerraron el camino es un día que un aventaje es que si puede saltar efectivamente ok un poco más de misiles este es el lanzador perfecto perfecto algo me dice que vuelve a aparecer por lo menos puedo escapar creo que estas cosas no tienen nada que ver con las bombas ¿verdad? quizá que sean esas igual creo que estas tampoco se abren no estas no se van a abrir con esto ok las cosas que vamos explorando al parecer había algunas cosas más hacia acá por lo menos darle la cara al robot de aquí bueno eso si fue una buena idea si se puede salvar hagamoslo si pues digo ya tengo ya tengo las bombas eso ya nos lleva a otras misiones muy bien muy bien muy bien muy bien ahora frío si no es una cosa es otra hay que entonces vamos hacia el otro camino lo mejor es estar lo más lleno posible de energía para que no haya sorpresitas no es necesario estar peleando no aguanta mucho pero ok ahora uno no lleva esto no que que es esto que cuantos me volvieron a pegar un poquito un poquito más de energía y no nada porque hay que tenerse lo más que se pueda y acá si hay y ya abajo mal tira malos disparos como pueden generar problemas y ahora ya no me quieren dar energía pues la regas tener que aguantar ¿qué es esto? es bueno volverlo descubierto el único problema es que no puedo tomarlo nueva área ok parece que es importante solo es el save bueno aunque normalmente como dicen un save tan cercano luego una mala espina no ok siempre sí tenemos que entrar otra vez a la zona del M por una zona no explorada ok no tengo idea de que me voy a encontrar en esta ocasión eso se puso un poco peligroso ok ya se fue por ahora ahí viene ocultémonos de preferencia a ver si se van más lejos eso no es bueno o no o no en el peor momento espero que por lo menos me pongan aquí en la entrada si es que no lo puedo para reactivarlo tiene que ser en un momento específico bueno bueno a ver si se van aquí ok ahí está al parecer voy o no para que no me vean al menos por ahora mirate ahí hay un camino hay donde ocultarse hay que tener cuidado no tengo no tengo energía suficiente vamos a ver si lo destruí es una pregunta no yo creo que hay que ir más abajo pero vamos a pensar un poco la zona que hay que usar por las habilidades no me da mucho un tren un tren que pues digamos en estos casos que si podemos ir es que probablemente haya que ir así que pues tomemos el tren muy bien muy bien llegamos a la nueva zona llamada una zona purénica pues veamos a lo menos lleva esto parece que es un área acuática acuática esos que son con aspiradoras algo me dice Ken no es tan fácil ¿verdad? alguna habilidad no es tan fácil alguna habilidad que necesita ok estamos bajo el agua un movimiento un movimiento un poco lento esto en algún momento hay que quitar el agua y estas cosas se van a bajar ok ok pues mientras eso sucede eh no sabía no sabía no causan tanto daño ay este no lo dije no no ya hay otra a ver pero dice no uy como no que no pasa con toda muy bien no parece haber por el momento mas que no nunca este intentó si se destruye nada más siempre me golpeo en el peor timing ok más información los niveles inferiores Oh, efectivamente, nuevo traje, varias cosas que hay que encontrar, pero hazle como puedas, ¿verdad?, sin mucha ayuda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! Eso pensé Sí, no hay No huele a humo tanto A ver, eso no es bueno No paga nada Solo corriendo se podrá pasar Eh, parece que sí Sí, no huele Está lejos y no alcanza uno aquí a tener Apoyo Muy bien Es una puerta Ok Con otro, save Se puede avanzar así casi Otra puerta Que no va a poder entrar Ahí Vamos a poner toda la presión Hay que ver dónde sea Dónde está ¿Hay que ver dónde está? Ya está ¿Verdad? I need to ¿Verdad? No hay cosas de hacerle A2 pero si, si, sale de todas maneras, sale de daño por aquí no se ve un pez si, si, se le puede destruir a estos no me agradan no me agradan, busco si veo unos bueno, estos son peces pero esos calamares de fondo no me agradan por este lado si podemos avanzar un poco porque aquí nos movemos lento muy bien podemos subir a algún otro lado lo que tenemos aquí parecería un lugar conocido y aquí, pero si hay algo aquí sería poder ver ok, volvemos a salir a esta zona un 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 otro un 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 nuevo traje simplemente un impulso súbito ok o al menos así está en español veamos que nos las habilidades tenemos veamos que le permite desplazarse instantáneamente se le da antes de la distancia de terminar ok con la barra ajá ok el impulso súbito se dice ok ok y se pueden hacer así rapidamente ok para acá así ya podemos pasar por aquí muy bien entonces a ver había unos lugares donde no podemos pasar de vida a eso en lo que investigamos las otras cosas vamos a salvar y bueno vamos a dejar esta parte hasta aquí como digo en otras ocasiones para no hacerlo demasiado largo vamos a continuar en el siguiente video muchas gracias por acompañarme si les ha gustado este contenido por favor suscríbanse y nos vemos en el siguiente video otra vez sale bye